Otro día con Santiago Valdez El motor se cansa Que se ve lindo a contraluz Pollo, cuando se acabamos en Youtube, ¿me puedes mencionar? ¿Me puedes mencionar? Obvio Sonos raros ¡Muchaza! Ya, pues ahora tienes que estar tirado como... Para cerrar tu programa, güey Ya, ya por lo menos que voy ¿Qué? Sí Lejos y castellano Y castellano Tiene que tener trailer con rueditas No la hace Enseñar, entonces Que me dané Te sentí Te sentí Llega ¡Gracias!